Otros temas y nos vamos hasta México, donde una advertencia de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos tiene a uno de los estados mexicanos sumidos en el temor y la preocupación. La DEA aseguró que en el estado de Jalisco ya operan dos carteles que estarían enfrentándose a muerte. Desde Guadalajara nos acompaña René Ascué. René, dinos, ¿cuál es el panorama que se vive en este estado? Buenas noches, adelante. Así es, Adriana, buenas noches. En todo el estado de Jalisco, especialmente en Guadalajara, se respira un ambiente de zozobra y miedo, tras haberse el último reporte de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, que confirma la presencia del cártel de los Beltrán Neiva en el estado. Estas imágenes están a punto de repetirse. La violencia del cártel Jalisco Nueva Generación estaría por estallar tras haberse que sus acérrimos enemigos ya están dentro de Jalisco. La guerra en Jalisco por la plaza ya comenzó. Según la DEA, en las calles de Guadalajara están operando los sicarios del cártel de los Beltrán Neiva. Esto comienza a notarse en las balaceras como la ocurrida en restaurantes. Muertos que son abandonados, mutilados, calcinados o con el tiro de gracia. Es prueba que los cárteles luchan por la plaza. Lo que nosotros encontramos, que lo informamos la semana pasada, es presencia de integrantes del cártel de Sinaloa mismos que están siendo buscados independientemente de a quien pertenezcan. Solo en Guadalajara, en lo que va del año, han sido asesinadas más de 650 personas, mucho más que en años anteriores. Pero esta cifra podría aumentar en las próximas semanas debido a que podríamos estar a las puertas de una sangrienta guerra. Regreso contigo a los estudios. Gracias, René, por tu informe. Muy buenas noches. Hasta allá, hasta Jalisco.